Mientras subo tu cabello Uh, 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 uh Me botan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta tu olor De tu piel el calor Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita Ese labio el rosito Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hácelo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal Aceleras dos mil latidos El que me gusta todo de ti De tu a tu parte ¿Cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti La vida no va pa'l mole Ella sabe que le llevo a to'na un gol En la Raptor me gusta ponerle en Ford El yoga es la camisa es more Como la dieta keto Por ti me controlo y me quedo quieto Aunque quiero comerte todo eso completo De ese culo me volvió un teco Micro, doji, rola, oxi Besándose o le veo glossy Ya yo le di en to' la posi Shampoo de toco Ya me subale Me vuelve loco desde el caco Hasta los pedales Contigo quiero despertar Hácelo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal Aceleras dos mil latidos El que me gusta todo de ti De tu a tu parte ¿Cuál he sido? El que me gusta todo de ti